Esta es casi imposible. Tienen que perder cuatro equipos, tenemos que ganar nosotros y además uno de los equipos que tiene que perder tendría que perder de una diferencia de puntos demasiado abultada. Por tanto no pensamos en ello, pensamos en ganar el partido para estar mejor clasificados o mejor posicionados en la liga para afrontar la segunda vuelta en la que tenemos un partido más en casa. ¿En la Copa dónde se ha podido escapar? ¿En la canasta de Murcia, Fuenlabrado? Pues en todo ello. Habiendo ganado un partido más, el de Fuenlabrada, el de Murcia, el de Valencia en casa lo tuvimos también cerca, incluso el de Unicaja también. Cualquiera de ellos que hubiéramos ganado tendríamos opciones de entrar en la Copa, pero eso ya es pasado y bueno, pues desgraciadamente no tenemos esa oportunidad. Esa opción de depender de nosotros mismos para entrar en la Copa y bueno, pues como te digo, ha habido varios partidos que hemos podido ganar, también alguno de los que hemos ganado lo podríamos haber perdido. ¿Cómo están todos? ¿De ánimo y físicamente esto? Bueno, pues físicamente bien. Alex pues sigue teniendo problemas en una de sus rodillas y Antanas Cavall y a Óscar, pues como visteis el otro día, contra el equipo ruso, pues sufrió una alusación o no sé exactamente cómo llamarlo, el dedo meñique de la mano y bueno, tiene ese dolor y esa incomodidad, pero va a entrenar y va a estar disponible para el partido. De los últimos 11, Rafa, voy a ganar un 7, pero el 0-5 ha pesado muchísimo. Sí, 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 ya lo he comentado, ¿no? Es como cuando empiezas mal un partido, pues quizás llegar a remontarlo, pero al final muchas veces se hace demasiado cuesta arriba y esto ha sido lo mismo, ¿no? Hemos llegado a tener opciones de podernos meter en la copa, pero ese 0-5 pues hacía que tuviéramos muy poco margen de error y pues algún partido de los que hemos perdido pues nos ha condenado a no depender de nosotros, ¿no? Para jugar la copa. Imagino que con ese comienzo, aunque se aspira a todo, das por bueno el sistema de seguir vivos en la Aurocaba, cambio de no para la copa. Sí, el seguir vivos en la Aurocaba es una alegría, ¿no? Y creo que, bueno, estos dos últimos partidos que hemos jugado en casa de esa competición, pues han sido muy buenos y hacen que estemos con opciones de pasar a la siguiente fase también. Pero, bueno, no creo que hubiera que cambiar una cosa por la otra, ¿no? Creo que el equipo tenía capacidad o tenemos capacidad para haber podido competir también por estar en la copa y nos hubiese gustado, ¿no? Pero, bueno, no todos, no siempre se puede y, bueno, hace dos años tampoco jugamos la copa y sin embargo pues hicimos una gran Euroliga, ¿no? Ha cambiado algo desde el miércoles, se vio un equipo más alegre, el público también, más motivado, en lo que se refiere a vosotros estos días, ¿se notó una evolución positiva? Bueno, ayer tuvimos día de descanso y vamos a ver hoy. ¿Habéis hablado o algo que habéis hablado con los jugadores, o que suelta el partido? No, bueno, la sensación es que la gente está más tranquila y más optimista, ¿no? Por las noticias, bueno, digamos de tipo económico y yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Que podamos tener la mente más en lo que es el baloncesto que en otras cosas y que se empiece entre nosotros mismos ya empecemos a hablar más de los rivales y de qué cosas podemos mejorar nosotros que de otras cosas que, bueno, pues hacen que perdamos concentración en el baloncesto, ¿no? Y, bueno, espero que sea así, ¿no? Que estos próximos días nos centremos mucho en los próximos partidos que son muy importantes y que tenemos ahora tres partidos seguidos cura de casa, ¿no? Ahora, Rafa, que está todo bien encaminado, parece que te vas a quedar con toda la plantilla hasta el final. En los últimos días has dado muchas vueltas a esa posibilidad que había, ¿no? Que estaba clara, que podía pasar, que no sabías con quién jugabas a contar en la segunda parte del campeonato. Ahora que ya ha pasado, ¿qué parte de la posibilidad? Bueno, yo la verdad es que no, que he sido siempre optimista y he pensado que iban a seguir y en cualquier caso, pues no quería adelantarme a lo que iba a ocurrir, ¿no? Quería, si no puedes hacer demasiadas cábalas porque, claro, una plantilla de 12, depende en qué posición se te pueda ir un jugador u otro, cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, yo contaba con qué iban a estar, afortunadamente parece que va a ser así y no he querido perder demasiado el tiempo en hacer esas cábalas porque, bueno, teníamos que reaccionar sobre la marcha, ¿no? Sobre lo que hubiera ocurrido. Bueno, no considero oportuno que tuvieran que jugar, ellos están preparados para jugar, lo han demostrado varias veces y simplemente no lo creí conveniente, ¿no? Eso sería muy importante, pero que hubieran jugado Sergio y Mamadou no quiere decir que no hubiéramos tenido el mismo Averas o incluso mejor, ¿no? El grupo estas últimas semanas, meses, pese a que todo lo que rodea al club, el tema económico, ha estado unido, ha seguido rindiendo bien, ha ido ganando partidos. Ahora sí, parte que está arriba del tema, ¿te preocupas de alguna manera que se pueda ver un momento de relajación que el equipo, bueno, lo hemos conseguido ahora y que pueda bajar un poco el pistón? Bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Que quizás cuando hay dificultades la gente se une más en el día a día cuesta, quizás entrenar al mejor nivel, pero sí el día del partido, pues sobre todo cuando hemos jugado en casa, pues los jugadores quieren demostrar que son grandes profesionales y que están a tope por el equipo. Y es verdad que cuando ha habido toda esa tensión o esas circunstancias, pues cuando se ha arreglado, pues puede haber cierta relajación, pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de que la situación que estamos en la clasificación y con lo que nos jugamos en Euro Cup no puede existir esa relajación y nosotros vamos a intentar apretar para que eso no se dé. Sí, cualquier partido fuera de casa en esta liga es muy complicado, además la cancha de Obrador es una cancha de las más calientes de la liga. Ellos fueron capaces de ganar al Barcelona, de tener el tiro para ganar con Vasconia y es un equipo complicado, ¿no? Vienen de hacer un gran partido en Murcia y estarán con mucha confianza, pero bueno, nosotros aspiramos a competir y a ganar en Santiago porque lo necesitamos, ¿no? Bueno, hay equipos que juegan mejor contra los equipos de la parte alta que contra otros, ¿no? A nosotros también nos pasa a veces, ¿no? Que competimos muy bien contra los equipos grandes, ¿no? Pero es algo incluso normal porque la motivación de los jugadores suele ser superior a cuando juegas contra otro tipo de equipos, ¿no? Los equipos de Euroliga siempre motivan más a todos, no solo a los jugadores, también a los técnicos y es cierto que logrado iros un equipo que contra los equipos de arriba ha competido muy bien. Pero bueno, nosotros ahora igual no nos consideran de los de arriba. La imagen que ha dado un equipo, los tres últimos partidos en casa, saliendo muy intenso, jugando intenso 40 minutos, igual eso, ¿no? La clave estará en esos arranques de partido que fuera de casa, pues el equipo hace que le cueste luego tener que ir contra Corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la última vez que hemos competido bien desde el minuto uno hasta el 40 fuera de casa fue en Manresa, creo que allí hicimos un gran partido. Veníamos de perder en Murcia y el equipo salió muy concentrado y muy intenso. Espero que en Santiago seamos capaces de estar a ese nivel y de mantenerlo durante los 40 minutos. Si no se empieza a hacer las cosas desde el principio, o es un partido de estos, trampa complicado, ¿corréis el riesgo de que en la cabeza empiece a aparecer la imagen del siguiente viaje a Rusia? Lo que implica, lo que os jugáis. Bueno, espero que no. Ya digo que vamos a hacer un trabajo de motivación y mental para que el equipo sea capaz de competir en los tres partidos que tenemos ahora seguidos fuera de casa y que sepamos diferenciar unos de otros, ¿no? Y sabemos que el partido de Rusia es clave y que si lo ganamos tendremos muchas opciones de pasar a la siguiente fase de la Euro Cup, pero primero necesitamos ganar en Santiago para no descolgarnos de los puestos de playoff y que no se nos acerquen los equipos que están por debajo nuestro.